Nos indica que tenemos que hacer un pase, vamos a hacer un pase inmediatamente, William, en este momento nos vamos a trasladar a... Nos trasladamos inmediatamente al Estado Apure, seguramente, el gobernador electo, Eduardo Piñate, nos trasladamos a Apure. Sí, gracias por el contacto informativo. Acá nos encontramos en las instalaciones del Consejo Legislativo del Estado Apure, en donde se está dando inicio al acto de juramentación de Eduardo Piñate como gobernador del Estado Apure. Escuchemos. Ciudadano Eduardo Piñate, jura usted ante Dios, ante esta honorable Cámara Legislativa, ante el pueblo de Apure, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del Estado Apure, las leyes nacionales, las leyes estadales y todo lo inherente a su cargo como gobernador bolivariano de nuestro Estado Apure. Juro ante el pueblo del Estado Apure, juro ante los dioses de todas las creencias que hay en nuestra tierra, juro por los bravos y las bravas de Apure, por los centauros y las centauras de Apure que tanto dieron por esta tierra, juro por la memoria eterna del libertador Simón Bolívar, juro por el legado del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez, juro por mis maestros, juro por mis hijos, por mi familia, juro por mi esposa que seré leal, que cumpliré la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del Estado Apure, las leyes de la República y seré leal al pueblo de Apure y al pueblo de Venezuela hasta el último de mis días, lo juro. Y así lo hiciera, que Dios y la patria los premia y no que os demanden. Queda usted vestido como gobernador de nuestro Estado Apure. Felicitaciones. El gobernador Eduardo Piñato, quien fue vestido por el pueblo apureño el 21 de noviembre en las elecciones regionales y municipales 2021. Es importante resaltar que el 24 de noviembre fue acreditado por el Consejo Nacional Electoral. Es importante resaltar que en este acto de la presentación también contamos con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. El gobernador Jorge Rodríguez, quien en estos momentos está ya realizando la entrega de banda al gobernador electo Eduardo Piñato. Bien, por otra parte, es importante mencionar que el Consejo Legislativo cuenta con siete legisladores, los cuales cinco pertenecen al gran polo patriótico y dos pertenecen a la oposición venezolana. También acá contamos con el pueblo apureño, el gran pueblo patriótico, el pueblo popular organizado. Alcaldes electos de estas elecciones pasadas del 21 de noviembre se encuentran acá haciendo presencia en este acto de juramento del candidato ya juez gobernador electo Eduardo Piñato. Bien, acá podemos ver a través de las imágenes ya el gobernador pues se encuentra realizando pues su respectiva... Vamos a escuchar un poco acerca de sus declaraciones. A continuación, una vez juramentado el profesor Eduardo Piñato como el gobernador, invito al ciudadano doctor Jorge Rodríguez, presidente de nuestra Asamblea Nacional de Venezuela, a la tribuna de honores de oradores y pronuncia su discurso de saludaciones al pueblo apureño. Bien, ahora se son las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Ahí lo tiene ya. Ciudadanos, Osman Valera, presidente del Consejo Legislativo, legisladoras y legisladores del Consejo Legislativo Regional de este Estado Apure, representantes de los poderes públicos estadales, representantes del alto mando militar, a quienes saludo, con el saludo que hago al general de división, Leonardo Alfredo Bello, comandante de la SODI número 31. Y muy especialmente quisiera saludar a las alcaldesas y alcaldes electos para regir los destinos de los municipios de este bello Estado en los próximos cuatro años. Estudia Padrón, alcaldesa del municipio de San Fernando, José Franco, alcalde del municipio de Viruaca, Daniel Nieves, alcalde del municipio de Chaguas, Anner Corona, alcalde del municipio de Muñoz, José María Romero, alcalde del municipio de Paez, Luis Cuervo, alcalde del municipio de Pedro Camejo, representante de la oposición venezolana, y Douglas Rojas, alcalde del municipio de Rómulo Gallegos. Muy principalmente, pueblo, mujeres, hombres, que por sus venas corre la sangre de los centauros que libertaron esta tierra y todo este continente. Venir a este bello Estado contemplar las garzas que atraviesan el río que cuida esta ciudad capital de inmediato lo lleva a uno a la nostalgia, al recuerdo, a las vivencias, a las anécdotas con un hombre que se consustanció con esta tierra. Si un ser humano alguna vez se hizo río, se hizo tierra, se hizo canto, se hizo garza, se hizo extensiones profundas de tierra llana, es ese gigante que hoy cuida. Con su dedicación, con la fuerza de su voz, de su obra, de su pensamiento y su visión de futuro. Hugo Chávez es el Estado Apurez y el Estado Apurez es Hugo Chávez. Así lo sintió él siempre. Así lo vivió desde muy joven cuando vino como joven oficial a encargarse de un destacamento militar aquí, en este Estado. Y nunca más se separó del Estado. Y nunca más se separó de su pasión, de la pasión que sentía por este tiempo. Por eso, estamos obligadas y estamos obligados. Porque de esta tierra salió la libertad americana. Y porque a esta tierra Hugo Chávez le dedicó todos sus desvelos y le ofrendó todos sus sueños. Y quiero decirles que me siento muy agradecido de estar aquí acompañando a un hermano. Que no solamente es mi hermano, sino que es hermano de un hombre valiente. Es hermano de lucha y es hermano de la vida, de un hombre tenaz, de un hombre que tercamente ha acompañado y ha cuidado a este pueblo en medio de las más terribles tormentas. El hermano de mi hermano, el recientemente electo gobernador del Estado Apure, Eduardo Piñate, se llama Nicolás Maduro. La noche de la madrugada es la hora a la que él acostumbra llamar. Eduardo lo sabe muy bien. Era algo así como a la una y media de la mañana. Y me preguntó que qué haría hoy. Le dije, voy a estar en portuguesa acompañando al gobernador primitivo sedeño y voy a estar también en el Estado Apure acompañando a nuestro hermano Eduardo Piñate. Y me dijo, dale a Piñate un abrazo inmenso, que lo acompañaremos, que no dejaremos solo al pueblo de Apure. Y que él recibió la misión de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, de transformar todo lo que deba ser transformado y de avanzar hacia la búsqueda de una nueva prosperidad. Y quisiera ser muy breve, porque estamos aquí para escuchar a nuestro gobernador, a nuestro hermano, pero yo, si pudiera traer un mensaje, les diría lo que me dijo el presidente Maduro la noche de anoche. En primer lugar, unidad. Unidad de las apureñas y los apureños. Unidad de las revolucionarias y los revolucionarios de Apure. Dejemos atrás la diatriba. Dejemos atrás las ideas, los pensamientos mezquinos, las ambiciones y los cálculos personales. Es Apure quien nos exige la unidad, la unión de todas y de todos. La posibilidad de afincarnos en la experiencia de lo vivido para mirar hacia el futuro. Y eso es la segunda cosa que les quiero decir. Hemos pasado días duro. Este pueblo de Venezuela fue sometido a las más terribles presiones con el objeto de doblegar nuestra indeclinable voluntad de lucha, de independencia, de apego a nuestra soberanía, a nuestro territorio, a nuestro terruño, a nuestra patria venezolana y a nuestra patria chica, en este caso, la patria chica del Estado Apure. Pocas veces se ha experimentado contra un pueblo formas de agresión tan brutal como a las que fue sometido el pueblo de Venezuela en forma de bloqueo, en forma de sanciones, en forma de llamados a la violencia, en forma de incursiones armadas contra nuestro territorio. pocas veces y en medio de una pandemia que asola a la humanidad entera y que no había vivido el planeta Tierra desde hace más de 100 años. Creían que procurando y consiguiendo esa victoria perfecta, conjugando las presiones, las sanciones, impidiendo que pudiéramos comercializar con nuestro producto principal, el petróleo, impidiendo que pudiéramos adquirir las medicinas, los medicamentos, la comida que nuestro pueblo necesita, iban a lograr doblegar al pueblo de Venezuela. Y fíjense cuál fue la respuesta del pueblo de Venezuela. Sin derramar una gota de sangre, conquistó una victoria, la paz, la independencia, la soberanía nacional el pasado domingo 21 de junio. Así que, el segundo mensaje que quisiera compartir con ustedes es que lo peor ya pasó. Es que hemos vivido días muy duros. Es que lo intentaron todo y fracasaron. Y el broche de oro para cerrar esa agresión ocurrió el pasado domingo 21 de noviembre. Es el cierre a todo intento de buscar salidas distintas a la constitución para acceder al poder en Venezuela. Y ahora estamos obligados a la construcción de una nueva prosperidad, de una prosperidad real, de una prosperidad basada en la producción, en el trabajo de nuestras manos. No va a venir por arte de magia, no va a caer del cielo y muchísimo menos va a venir proveniente de ayuda de potencias que son hostiles a Venezuela. Va a venir de nuestro trabajo, va a venir de nuestras capacidades, va a venir de nuestra inventiva y va a venir de nuestros emprendimientos. Creían que iban a lograr doblegar al pueblo de Venezuela y el pueblo de Venezuela se hizo mucho más fuerte. Y con todo respeto a las alcaldesas, a los alcaldes electos, a nuestros gobernadores y gobernadoras electas, no hay excusa. No podemos utilizar el bloqueo como excusa. las sanciones como excusa, el COVID como excusa. No hay excusa porque el pueblo de Venezuela demostró que la única manera que tenemos para combatir la agresión es el trabajo, es recorrer las calles de Apure, es recorrer sus caños, sus ríos, sus espacios, acompañar al pueblo de Venezuela. Lo peor ya pasó. Y por último, un comentario personal. Yo conozco a Eduardo hace más de 40 años. No porque los dos seamos muy viejos, o no porque uno de los dos no sea tan viejo. pero yo tenía 12 años de edad transido de dolor por el asesinato de mi padre y de las primeras personas que militaba en el partido de mi padre que de manera cotidiana se acercaba a darle a uno un abrazo, a acompañarlo, a conversar con lo que siempre lo ha caracterizado, su humildad, su lealtad, su valentía, su capacidad para el trabajo. Hace más de 40 años que sé qué clase de persona es mi hermano Eduardo Piñate. Hace más de 40 años que sé que es de los que no sea Milana cuando se presenta una dificultad. Hace más de 40 años que sé que si algo ha significado el hilo conductor de la vida de Eduardo Piñate es que siempre ha creído en el pueblo de Venezuela, siempre ha creído en los poderes creadores del pueblo como lo llamó Aquiles Nazoá. Y cuando se dio la necesidad de buscar un curso nuevo para el Estado Apure no hubo dudas, no hubo búsquedas de nombres diferentes porque sabemos que las situaciones difíciles también hacen a los líderes para enfrentar esas situaciones difíciles. El mejor ejemplo Nicolás Maduro Moros que en medio de tantas dificultades y en medio de tantas agresiones ha logrado levantar con una victoria a este pueblo de Venezuela, una victoria contra la ignominia, contra la oscuridad, contra los que se arrodillaron a imperios y en los momentos difíciles que hemos vivido pero sobre todo en la prosperidad que se empezará a construir para la búsqueda del Estado de bienestar que intentaron robarnos y que recuperaremos aquí en el Estado Apure, no se me ocurre mejor persona para que acompañe a este bello pueblo, al pueblo de Chávez del Estado Apure que Eduardo Piñates. Les expreso entonces mi agradecimiento al pueblo de Apure por haber elegido a mi hermano Eduardo gobernador de este Estado y estoy seguro que en poco tiempo veremos cómo el trabajo de sus manos consigue la victoria. Muchas gracias. Estas fueron palabras del presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez quien dio un mensaje de unión para el pueblo apureño quienes han luchado desde mucho tiempo para mantener la revolución bolivariana quienes también han estado firmes ante el legado del comandante Hugo Chávez quien fue un hombre quien estuvo firme y comprometido con el Estado Apure por otro lado también recordemos que el gobernador Eduardo Piñate pues ha sido electo el 20 de noviembre escuchemos invito al ciudadano gobernador del Estado Apure profesor Eduardo Piñate Rodríguez a la tribuna de oradores y pronuncie su discurso para el pueblo de Apure de el gobernador Eduardo Piñate electo el 21 de noviembre Buenas tardes me está cayendo todo aquí saludos a todas y a todos querido hermano señor presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez hermano de la vida hermano de la lucha efectivamente conocemos hace muchos años han sido en los años de la batalla del combate por el socialismo cuando juré ahí y hablé de mis maestros en uno de los maestros en los que pensé fue en tu padre en Jorge porque con Jorge desde muy jóvenes cuando Jorge fue asesinado yo tenía 19 años y estábamos allí ya en la batalla en el combate militando en la liga socialista y bueno de verdad que que hayas traído ese recuerdo aquí hoy es un compromiso mayor desde allá venimos bueno señor presidente del consejo legislativo Hoffman Valera vicepresidenta además legisladores y del consejo legislativo del estado Avapure representantes del poder judicial doctor Edwin Blanco Fanny Chourio representante del poder ciudadano Eduardo Juárez fiscal superior Miguel Lugo defensor público general de división Leonardo Alfredo Bello Ortega comandante de la Sodi y demás integrantes de el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acá en el estado Avapure compañero amigo Eduard Almeida director de la oficina regional del consejo nacional electoral Ofelia Padrón alcaldesa del municipio San Fernando José Franco alcalde del municipio Viruaca Daniel Nieves del municipio Achagua que están acá con nosotros y demás alcaldes del estado Apure Alba Espinosa procuradora del estado diputados y diputadas de la asamblea nacional que están acá con nosotros presentes mi querida esposa Elizabeth Jimón de Piñate que está allá acompañándonos como siempre compañeros representantes de los partidos del gran polo patriótico un saludo a todos ustedes y aquí están invitados por mí mis camaradas del equipo Jorge presidente que conforma la secretaría ejecutiva de la presidencia del partido socialista unido de Venezuela que vinieron desde Caracas a acompañarme el día de hoy saludos hermanos y hermanas bueno hemos jurado ¿no? hemos jurado ante el pueblo apureño ante todos ustedes en primer lugar ante el pueblo apureño ante el pueblo de Venezuela hemos jurado cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela la constitución del Estado Apure las leyes las normas y juramos también cumplir con el programa que presentamos con ocasión de esta campaña electoral que ratificó además sus resultados ratificaron la paz la estabilidad política y la estabilidad institucional del país además ratificaron estas elecciones ratificaron que el camino revolucionario que ha asumido el pueblo de Venezuela revolucionario socialista bolivariano del pueblo venezolano y ratificamos además como pueblo el programa del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías nuestra lealtad nuestro compromiso ha sido hoy ratificado por el pueblo de Venezuela y por el pueblo del Estado Apure por la mayoría del pueblo del Estado Apure recordamos cuando comenzamos formalmente la campaña electoral el 29 de octubre de este año en el acto que hicimos en en el acto que hicimos en el domo de Viruaca recordamos un discurso del comandante Hugo Chávez que decía entre otras cosas aquel discurso memorable que todos conocen que habla de la Y la Y que va para Brusual y para el Orsa pero hay otra parte de ese discurso donde el comandante Hugo Chávez habla de otras cosas habla de Apure y habla de las potencialidades de Apure de su historia pero también de sus posibilidades grandes posibilidades económicas y decía Chávez en ese discurso que habría que aplicar en Apure un plan o un conjunto de planes de alto impacto decía el comandante Hugo Chávez para engrandecer a El Apure en todos los planos en el plano económico productivo y un poco ciñéndonos a esa idea nosotros presentamos un programa en Apure sobre la base de algo que se fue haciendo como una marca que fue surgiendo eso no yo siempre lo digo nuestra consigna principal nuestro lema principal no vino no fue hecho por una agencia de publicidad de ninguna parte se fue construyendo en la batalla en la lucha y dijimos vamos a construir el Apure grande próspero y productivo y por ahí nos guiamos y cada uno de esos elementos y cada uno de esos elementos se convirtió en un vértice de nuestro programa está así contemplado contenido el vértice de la grandeza el vértice de la prosperidad el vértice de la producción el Apure grande el Apure próspero el Apure productivo Apure es grande Apure es grande pero es grande territorialmente su extensión territorial es muy grande pero es grande no solo por eso Apure es grande por su historia vaya historia heroica que tiene Apure y que tiene el pueblo apureño la lucha contra el imperio español digamos que la contraofensiva después de la pérdida de la primera y la segunda república tiene su génesis en esta tierra ¿verdad Belardo Coirán? en esta tierra fueron los centauros y las centauras que recordamos en el juramento los que Mucuritas el Yagual Mata de la Miel las queceras del medio la flechera y otras grandes combates le abrieron el camino luego al libertador en estas sabanas de Apure el ejército élite europeo español que había derrotado a Napoleón y su jefe Pablo Morillo fueron derrotados por los llaneros y las llaneras de esta tierra una y otra vez una y otra vez y siempre lo digo esa sangre corre por estas venas eso está en nuestra genética de la grandeza tenemos una historia grande tenemos un pueblo grande una cultura diversa Apure tiene buena parte de los pisos térmicos de este país Apure tiene este de los médanos de soledad hasta el pie de monte andino en la parroquia san camilo allá en el nula tiene grandes posibilidades y tiene un pueblo laborioso alegre trabajador y rebelde allí está parte de la grandeza de Apure entonces nosotros se trata de elevar esa grandeza llenarnos de esa grandeza de Apure y ahí nos planteábamos y ahí nos planteábamos convertir Apure en un bastión de la nueva economía productiva no petrolera venezolana en vanguardia de esa nueva economía productiva como un factor fundamental garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad territorial como parte de este componente de lo afirmativo apureño reforzar los valores afirmativos del sentir apureño algunos hemos estado trabajando yo soy uno de los que ha venido planteando tenemos un día de la llaneridad y existe somos llaneros todos y llaneras pero Apure tiene algo que pudiéramos llamar la apureñidad también como parte como componente de esa llaneridad el profesor Méndez Echenique premio nacional de historia en estos días me enviaba unas tesis sobre ese tema para desarrollarla entonces son esas tres grandes vertientes el apure productivo tenemos una vocación perdón el apure próspero que tiene que ver con elevar la calidad de garantizar la calidad de vida del pueblo decía Jorge nuestro hermano presidente de la asamblea nacional que lo peor ha pasado comentábamos anoche con algunos compañeros que están aquí invitados hoy con el general Ortega Bello Ortega con algunos compañeros empresarios de paso saludo a los invitados especiales empresarios trabajadores campesinos que nos acompañan el día de hoy no los había saludado hablábamos precisamente de que eso que ha pasado como Venezuela este año 2021 tal como lo dijo nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro que iba a ser el año del despegue Venezuela por primera vez creció económicamente y se estima que para el año que viene el crecimiento sea aún superior conversábamos precisamente anoche cuando hacíamos el encendido de la Navidad allá en la SODI en la zona operativa la sede del comando de la zona operativa de defensa integral entonces sobre esa base avanzar en la consolidación en la atención prioritaria a los servicios públicos agua potable agua servida la atención a la iluminación la atención a diversos temas consolidación de los servicios de salud y educación para lo cual hemos comenzado ya a trabajar aún antes de ser electo candidato antes de ser electo gobernador del estado el apuro el apuro y próspero implica la garantía de todos los derechos para todas y para todos el derecho a la salud a la educación al trabajo a la recreación el de todos los derechos a la alimentación tenemos que trabajar en función de seguir garantizando y ampliando tanto la calidad como la llegada de esos derechos a todo el pueblo apureño potenciar el desarrollo deportivo y cultural de Apure seguir desarrollando Apure fue una potencia deportiva en un momento en determinadas disciplinas levantamiento de pesas lucha bueno se trata de eso con equipos de baloncesto etc ya comienza a verse una reanimación ya hay una reanimación que tenemos que seguir estimulando que tenemos que seguir impulsando y eso lo hacemos entre otras cosas garantizando la articulación permanente de todos los entes de todas las instancias del poder del gobierno sea nacional estadal municipal y el poder popular el poder comunal en lo productivo dijimos Apure tiene una vocación productiva histórica es un gran productor de alimentos de ganado vacuno bufalino que se incorporaba en las últimas décadas un gran productor de maíz de algunos granos como frijol pero nosotros tenemos que desarrollar aún más esa vocación para que nos sirva de plataforma para seguir incentivando con otros rubros antes se decía que en Apure no se producía arroz y se produce arroz en Apure producimos arroz en Apure producimos cacao en Apure aquí cerca en Viruaca pero también allá abajo en el municipio Paz en la zona de la Victoria del Nula cacao que dicen y yo les creo sus productores que está en condiciones de competirle al cacao de Miranda o al cacao de Sucre ya tenemos otra ahí hermano presidente para la emulación con estos con los gobernadores de esos estados es así estamos iniciando ya con el ganado caprino con el ganado ovino y otros rubros que tenemos que seguir desarrollando es fundamental y ya estamos trabajando en eso el domingo pasado estaba entre otros con el compañero Gerson Vizcaíno ex alcalde de Viruaca que nos está acompañando en el acto hoy revisando lo que va a ser una planta de tratamiento de semillas en el estado Apure porque tenemos que agregarle valor a lo que producimos aquí es decir desatar las fuerzas de la agroindustria en el estado Apure y de otras áreas industriales decía yo y por qué no pensamos en una industria que cree maquinarias y equipos y herramientas para la agricultura para la actividad agroindustrial y para otras se trata de un plan agresivo de ampliación de esa infraestructura agroindustrial en el estado Apure el turismo cuánto potencial turístico no hay en Apure hacia la zona del cajón de Arauca la vía que nos conduce lo que se llama la vía de Gallegos pero también hacia la zona de Lorza los atos que están por ahí hay un gran potencial turístico por desarrollar y hay gente que quiere hacerlo yo me reuní con varios de ellos con la cámara hotelera la cámara de turismo con prestadores de servicios estudiantes de turismo acá ahora para hacer eso tenemos que hacerlo todo y yo he llamado a un esfuerzo que con productores con trabajadores con campesinos con conuqueros con empresarios emprendedores a un esfuerzo conjunto para desarrollar desatar las fuerzas productivas de Apure solo juntos podemos hacerlo y en ese sentido lo planteamos en el programa y hoy lo ratifico ante ustedes y ante todo el pueblo apureño y ante toda Venezuela que vamos a constituir ahora en diciembre el foro económico productivo del estado Apure para empujar juntos sector privado sector público la economía comunal juntos ese Apure grande próspero y productivo tenemos que seguir avanzando otras áreas el área forestal por ejemplo que ya venimos conversando algunas cosas venimos trabajando en una serie de planes concretos incluso desde antes de las elecciones con diversos compañeros y compañeras de la gobernación de la gobernación de distintas instancias venimos trabajando en una serie de planes a corto plazo para estos primeros 100 días del año en distintas materias materias servicios públicos decíamos de agua potable de agua servida de defensa de las ciudades frente a las inundaciones tenemos que comenzar a trabajar muy pronto en la revisión revisión y fortalecimiento de todo el sistema de diques tapas etcétera de ciudades como San Fernando Viruaca San Juan de Payara Cunaviche Arichuna Guasdualito La Victoria etcétera pero además en planes orientados a la vialidad que ya hemos comenzado tanto las troncales como la vialidad agrícola y estamos hablando en una primera etapa de más de 400 kilómetros de vialidad agrícola algunos compañeros que están presentes aquí ya han iniciado trabajo en ese sentido junto con nosotros en materia de economía productiva ya lo decía en materia de educación de salud de vivienda donde tenemos una deuda inmensa en el estado Apure miles de viviendas que se quedaron a medio construir y que tenemos la deuda y vamos a pagar la deuda de entregar esas viviendas a sus legítimos dueños entre otras cosas venimos hermanos y hermanas compañeros compañeras bueno tenemos importantes desafíos el apure el estado Apure nos demanda mucho nos demanda compromiso nos demanda firmeza nos demanda una gran dosis de amor nos demanda fuerza espíritu revolucionario combativo y yo de verdad a mis hermanos y hermanas de todas las fuerzas del gran polo patriótico a mis compañeros y compañeras del poder popular de las comunas de los consejos comunales empresarios emprendedores productores de todos los tamaños grandes medianos pequeños campesinos y campesinas conuqueros y conuqueras a la juventud a las mujeres a todos y a todas yo los invito a este desafío que es el desafío de la patria que es el desafío de la Venezuela grande que es el desafío que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro de la recuperación de la prosperidad de la patria frente a quienes pretendieron hundirnos arrodillarnos y destruirnos hoy hemos vencido a ellos y lo que nos queda es avanzar avanzar y avanzar engrandeciendo apure engrandecemos Venezuela así que hermanos y hermanas vamos todos juntos adelante avanzar y vencer es la consigna por el apure grande próspero y productivo por la Venezuela inmensa amorosa que nos dio el libertador y que la independencia que necesitamos con Chávez sigamos avanzando Chávez vive muchas gracias compañeros y compañeras y ahí nos echamos palabras del gobernador Eduardo Piñate quien ha resaltado todos aquellos proyectos que va a desarrollar una vez ya en este acto de juramentación es importante resaltar que el gobernador pues ha resaltado que va a fortalecer la seguridad ciudadana acá en el estado apure por otra parte también ha dicho que va a impulsar y a fortalecer el valor de la cultura apureña un factor sumamente importante para que cada joven pues tenga un poco más de valor hacia lo que es los valores cultura acá en el estado apure por otra parte también hizo mención de garantizar la calidad de vida de los apureños en donde hizo mención acerca de la atención prioritaria de los servicios públicos como lo es el agua potable aguas servidas iluminación entre otros servicios sumamente importantes también hizo mención acerca de la atención de los centros de salud todo esto para garantizar el bienestar de todas las familias apureñas también hizo mención acerca de entrega de viviendas a personas a familias quienes en estos momentos no cuentan con viviendas dignas pues esto es parte del trabajo que va a realizar el gobernador Eduardo Piñate por otra parte también hizo mención acerca del impulso del turismo ya que el estado apureña cuenta con lugares sumamente turísticos e históricos que pueden desarrollar un poco más y hacer que las demás personas de diferentes estados vengan hasta acá para conocer un poco más de este estado llanero pues de información retornamos el pase al estudio